¿Qué es el pastor caucásico? Muchos conocen la ya famosa película llamada Soy Leyenda, en donde prácticamente un hombre solitario deambula simplemente con su perro pastor alemán, y esta raza es un excelente ejemplo el cual se necesita para un apocalipsis zombie, debido a su inteligencia, agilidad y fuerza, teniendo en cuenta que era una hembra, podemos suponer que un perro sería mucho más fuerte y agresivo en estos casos. Para empezar tenemos al pastor caucásico, y si de poder se trata un perro que no nos podía faltar para defendernos de cualquier persona, teniendo en cuenta que serían zombies y que estos no razonan, pero vamos, el pastor caucásico es un perro gigante, ágil y sobre todo exageradamente fiel a su amo, por esto jamás se apartaría de ti, desde luego que es un canino ruso, que soporta bajas temperaturas, tiene una gran potencia y un ladrido que podrían atemorizar a cualquiera, además es capaz de enfrentarse con lobos cuerpo a cuerpo sin dudarlo, venciendo a estos muchas veces, en este caso es un perro que sería de gran ayuda para defendernos de los zombies, en un apocalipsis si es que lo hay, solo hay que ver ese enorme tamaño que tiene. Kangal, debemos suponer y tener en cuenta que en un caso extremo de ayuda y un perro muy útil sería aquel que en la actualidad y desde siempre ha sido ocupado para trabajos pesados, uno de estos perros es el Kangal, raza cuyo trabajo siempre ha sido la de vigilar a las ovejas, animales y granjas que le encarguen, además es capaz de enfrentarse contra lobos dándoles batalla y saliendo vencedor la mayoría de veces, una vez que el Kangal aparece los depredadores se ahuyentan con facilidad, con su debido collar de púas no es de exagerar decir que un perro así sería de mucha utilidad para defendernos del ataque de uno o varios zombies, ya que en teoría un zombie real sería muy lento y no muy rápido como se ha hecho creer en las películas. Alaska en Malamute, en un caso extremo como el ataque o persecución es importante tomar en cuenta el refugio y también identificar o conocer los lugares por donde caminar, uno de los perros de gran ayuda es el Alaska en Malamute, ágil, súper resistente y además poderoso, es un perro grande que no dudará en ayudar y siempre estará al pendiente y alerta de un zombie y que trabajará por varias horas sin cansarse, desde luego que es un perro de trabajo muy activo, ocupado en el tiro de trineo por largos kilómetros en los lugares con clima más frío, es un perro veloz y además es demasiado grande, aunque no lo parezca, no se le debe confundir con el husky siberiano, ya que son muy parecidos aunque el alaskan es un poco más grande y robusto, un perro como este tiene un ladrido muy fuerte y también una mordida muy poderosa, es por eso que debemos tener en cuenta la utilidad de un perro como este en un caso de un apocalipsis. Cane Corso, de los mejores perros vigilantes que hay, el Cane Corso Mastin italiano es uno de los mejores y que tiene un aspecto tan intimidante de pies a cabeza, no hay que describir este perro con el simple hecho de verlo ya se hace respetar desde cualquier perro y animales hasta cualquier persona, en un apocalipsis zombie uno de los excelentes perros que estarían a nuestro servicio para protegernos es exactamente este gigante, pues su estructura corporal lo convierten en un perro apto para ser el perfecto guardián de cualquier persona, así también para cuidar lugares en donde se le indique, esto debe ser enseñado desde luego por una persona apta para tener un perro así y con un carácter muy firme para poder tener y enseñar a un perro poderoso como este, sin duda un excelente perro protector con una fuerza física y un aspecto increíble. Borboel, un perro africano que en lo personal es el que tiene un aspecto tan musculoso que difícilmente otro lo supera, claro hay muchos otros con gran musculatura, pero este es tan proporcionado que impresiona a simple vista, ya que llega a pasar los 70 kilos de peso, es uno de los perros que son excelentes para la guardia y protección personal, tengamos en cuenta que si nos protegen ante personas desconocidas, desde luego lo harán con zombies, claro esto tratando de evitarlos ya que si llegaran a morderlos podrían convertirse en un gran perro agresivo zombie, como aquellos que salen en la película de Hulk, y no, no queremos un perro gigante zombie, no olvidemos al Borboel como un excelente candidato para derribar y cuidarnos de estos, pero bueno nos daría tiempo correr y escondernos, teniendo en cuenta que son zombies lentos, bueno ojalá y sea así si esto llegara a suceder, pero esperemos que bueno, si el video te gusto, compártelo, suscríbete y deja tu like.